El agua de Venezuela llega aquí con su canción Aunque hagan lo que hagan por mantener la nación El agua de Venezuela llega aquí con su canción No se rinde, no se rinde No se rinde Venezuela, no se rinde No se rinde, no se rinde No se rinde Venezuela, no se rinde Esta prensa amarillista que aprovecha la ocasión Nunca refleja lo bueno que pasa aquí en mi nación Esta prensa amarillista que aprovecha la ocasión Nunca refleja lo bueno que pasa aquí en mi nación No se rinde, no se rinde No se rinde Venezuela, no se rinde No se rinde, no se rinde No se rinde Venezuela, no se rinde No hablan de barrio adentro ni de ninguna misión Mucho menos el proceso de nacionalización No hablan de barrio adentro ni de ninguna misión Antiguo depósito de Lina Iris Maestre Yo tengo algo que decir, verdad Nosotros estamos aquí en esta toma Porque no estamos invadiendo Estamos en una toma Porque queremos vivienda Yo he escuchado al presidente A mi presidente, a mi comandante Que lo amo Lo escucho porque a veces estoy haciendo los quehaceres del hogar ¿Verdad? Donde estoy ahorita arrimada Y prendo la tele y escucho al presidente Porque a veces no estoy pendiente de verlo Pero sí lo escucho Y él ha mandado a tomar los galpones Él ha dicho que esos galpones Que estén ociosos Que los tengan abandonados Que los tomen Que los tomen para hacer vivienda Para ubicar a las personas que no tienen vivienda Entonces ahora llega este señor Que dice que es el presidente del INAM Se me olvida ahorita Se me escapa el nombre de él Amenazarnos A decirnos que él tiene toda la autoridad Para mandarnos a sacar Que él tiene el poder para mandar a la autoridad a sacarnos Entonces yo no entiendo si mi presidente dice Que no se puede golpear Que la guardia, ni la PTJ, ni la policía Puede venir a atropellar al pueblo Entonces yo no entiendo ¿Por qué este señor nos viene a amenazar de esta manera? Eso se va a quedar ahí cuatro años Dos años más No, por favor, vale Porque todo va para adelante, doctor Por lo menos la ley nos va a dos años Dos años para nosotros resolver otro problema Yo tengo una responsabilidad en el INAM Entonces, bueno, por lo menos Certe que ellos le hablen Lo que ellos quisieran decirles Cualquiera de las señoras Que mire, doctor, muy agradecido El doctor está donándolo de paso Uno va a sentir barrera Uno va a sentir octáculo Entiende la situación que están pasando ustedes Doctor, yo tengo mi casa propia Me la dio el gobierno Por favor, con el revolucionario Yo estoy aquí para que Si quieren me metan preso Pero apoyando a esta gente Porque me duele, me duele Me duele, me duele Yo no tengo ningún interés Quédame aquí Yo me conformo con que ellos sean felices Y usted también, jefe ¿Ah? Y usted también nos está apoyando Sí, 100% Bueno, lo que usted quiera El doctor, mire Él no puede hablar mucho Me dice que van a hablar por casa Por casa Por ejemplo, yo me siento dispuesta Por favor A que me visiten En la situación En las condiciones que yo vivo Yo vivo alquilada Y es una cuestión inhabitable Eso, donde yo vivo Se está cayendo Tengo mis crotos ahí Y más bien por miedo De yo, este Quedarme allí Ando durmiendo en la calle Eso es todo lo que tengo que decir Y de aquí Yo no me voy a ir Porque tengo mis hijos Pero el señor paciente dijo A una compañera Que nos voy a sacar Con la guardia Si era posible De aquí A la compañera allí presente ¿Verdad? Mason Factor No, no, no Amiga, amiga, amiga No malinterpreta Lo que estoy diciendo Yo quiero preguntarle Un momento Un momento No, no Pero tú no tienes que Escortarme aquí Ellos no están como sometiendo Ellos no están como sometiendo Que no quieren que uno se vaya De aquí No, no vamos a ir De esa señora De esa señora Aquí, tranquilamente ¿Cuál es la posición de ustedes Actualmente Con relación A la gente Que está aquí En este espacio A los ocupantes En este espacio Yo creo que los hechos Son obvios Ellos están aquí ¿Y qué medidas Dicen ellos Que se van a tomar Con respecto a ellos? No, la medida Que ellos vayan a tomar Tienen que coordinarlas Con el gobierno local Porque el INAC No es un ente Con facultades Para resolver El tema de vivienda ¿Y qué posición Tienen ustedes al respecto? ¿Pero qué posición En respecto a ellos Con la ocupación De ellos En este espacio? Están aquí ¿Ustedes tienen poder Para sacarnos Con las autoridades? Este, están aquí Mira, mira, mira Señora, usted está incurriendo En un grave error Yo no, señora Para sacarle aquí a la gente Con la guardia, señor Señor Lo dijo Lo dijo Y usted dijo Otra cosa ya también Y ahí tenemos testigos Usted no dijo Que tenía Que no voy a dar Que no voy a dar Que no voy a dar Que no nos van a salir Y de aquí no nos vamos a salir De aquí no nos vamos a ir Ven a trazar Loäl del gobierno. Pero dijeron también que si ha de visitarnos casa por casa, bueno, que nos visiten, porque aquí habemos personas que si de verdad lo necesitamos, y a los que están a la vista no necesitan yo, así mismo declaro. ¿Y qué dijo el presidente? El presidente dijo que mostraran los galpones, que mostraran el terreno, que estuvieran deshabitados para construir. Este es un terreno que aproximadamente creo que tiene 17 o 18 años, con un poco de checheres viejos, mientras la gente se está quedando sin vivienda. Los cerros están viniendo abajo. El presidente sabe que con la lluvia mucha gente quedó sin casa, y estamos aquí a la espera de que se presente el presidente, al señor presidente, con todo el respeto que se merece, necesitamos que se aboque a este lugar. Hay muchas familias sin vivienda, muchos niños, mujeres embarazadas. Los cerros están viniendo abajo. Gracias a Dios que ahorita no está lloviendo, porque si no fuera, el gentío fuera peor aquí. Esto queda en la calle principal, avenida principal del Algodonal, cerca del cania, cerca del lote que tomaron, del terreno que tomaron estos días de cania. Se nos atiende el llamado que estamos haciendo, que tenemos la necesidad de vivienda, ¿entiendes? Eso es lo único que queremos. No queremos que nos manden la guardia, ni la policía, para que nos saquen, ni nada. O un enlace con el presidente directo, donde podamos hablar con el presidente, y el presidente nos diga, mira, sí, tienen la solución, vamos a hacer un proyecto, así como lo hicimos en Amatina. Hacemos un proyecto también, como ustedes son pueblos también, y son merecedores, que tengan casa digna. Bueno, vamos a hacer un proyecto digno para todos, por igual. ¿A ustedes los ha visitado alguna persona de los movimientos, de los pobladores, comité de tierra? ¿Ha visitado acá? No, no, de los pobladores, sí nos estuvieron visitando unos compatriotas, pero no llegamos a un feliz término, porque ya yo nunca he conversado con ellos. Tuvimos una diferencia de que de allá de los pobladores, cuando tomaron el espacio de cania, ellos nos excluyeron 40 familias de estos compatriotas que están aquí, y entonces, debido a eso, nosotros tuvimos la decisión de tomar estos espacios, que sabemos que son del INAM, pero que no tenemos otra opción, porque el gobierno, el gobierno como gobierno, tiene por aquí varios galpones, que los tiene en ocio, así como está este, ¿ves? Está inhabilitado. Pero tengo entendido que ayer vino una persona del Movimiento de los Pobladores, o comité de tierra por aquí. Ok, ese conocimiento no lo tengo yo de que él haya venido, porque no me he reunido con más. O sea, hay que tratar con esas informaciones para no dar, porque una cosa es Amatina y otra cosa es el Movimiento de tierra, el Movimiento de Pobladores. Ok, ellos son del mismo Movimiento de Pobladores, Amatina. No, claro, ellos pertenecen al Movimiento de los Pobladores, pero no quiere decir que Amatina y el Movimiento de los Pobladores tengan la misma posición. Ok, es que el Movimiento de los Pobladores nosotros lo vamos siguiendo en ese mismo término, ¿entiendes? De pobladores, nosotros estamos haciendo espacios, poblando también la nación, por eso fue que nos organizamos como colectivo, también para participar igualmente como los pobladores, como Amatina, como toda la gente normal en la sociedad. ¿Pobladores han buscado ayuda, por ejemplo, con la gente de la alcaldía para que los asesoren? Oiga, ahorita en estos momentos la gente de la alcaldía nos está dando un poquito de asesoría, ¿ves? Y entonces estamos entre mañana y pasado que hagamos más reuniones y vayamos solidarizando eso con los diferentes gentes que nos van a ayudar referente a este caso, ¿entiendes? Claro, porque más allá de esos movimientos autónomos que están pidiendo la asesoría del gobierno, que el gobierno nos apoye, ¿verdad? Eso es lo que queremos, pero más que todo queremos un enlace directo con el presidente, que él sea como presidente, que dirige toda la nación, que nos organice y que nos dé una instrucción clara de qué nosotros debemos hacer para realizar un proyecto de vivienda. Pero ustedes tienen que organizarse. Ok, estamos bien organizados, porque mire, aquí estamos 316 familias y aquí permanecemos y tenemos archivos de la nación aquí que no se pueden tocar según, no se pueden mover para nada porque son documentos históricos. Entonces nosotros estamos resguardando esos documentos hasta que el Estado, como Estado, saque su documento y los ponga en un lugar donde puedan tenerlo hasta el tiempo que ellos vean necesario. Ya, porque acuérdense que hay mucha gente, muchas personas que están en una situación que ustedes y la gente se está organizando y en la organización es que está la fuerza. Ok, y eso es lo que queremos, unir toda la fuerza. Eso es lo que queremos, unir toda la fuerza, así como el comandante nos los encomienda, porque nosotros no somos escuales ni borregos, como dicen, porque dicen que nosotros habilitamos este espacio para que esta gente no viva en esa situación que tienen, nosotros somos borregos, somos ecuales. ¿Ya se censaron? Oiga, sí, ya nos censamos, ya tenemos el censo, el censo lo tenemos, pero mañana se lo vamos a entregar a los entes que le corresponde que le entreguemos los diferentes censos. ¿Ustedes se van a quedar con copias al censo? Claro, tenemos que quedarnos con copias de todos los documentos. En ese censo, ¿y ustedes han podido lograr organizar comisiones? Comisión de logística, comisión de seguridad, comisión de... La comisión de seguridad sí la logramos. La comisión de alimentación, tenemos las mujeres que están organizando todo, ¿entiendes? Todo lo que haga falta para la logística, porque logística de parte del gobierno todavía no hemos recibido, porque el gobierno dice que no hay presupuesto para la logística de nosotros, que estamos, estamos, como quien dice, ocupando unas tierras que no son de nosotros. ¿Qué institución del gobierno dice eso? Los diferentes entes que han llegado dicen que nosotros no podemos habitar estas tierras, porque son del gobierno, y el gobierno, como gobierno, nosotros no le podemos quitar estas tierras así como se las estamos quitando, ¿entiendes? Que ellos dicen que... Pero las tierras del gobierno no son las tierras del pueblo. Oiga, yo creo que lo más claro y conveniente es que el presidente nos dé una vivienda digna, como dice el artículo 82, ¿no? ¿Entiendes? Lo que queremos es hacer un llamado al presidente que nos permita el enlace para nosotros poder conversar con él y decirle más o menos cuáles son las exigencias que nosotros queremos, porque más ningún ente nos va a abocar al caso, ¿entiendes? Entonces queremos es enlazar con el presidente directo y hablar con él, decirle, oye, presidente, mira, tenemos esto, tenemos esto, y hemos hecho esto. Y, oye, presidente, queremos que tú nos ayudes, ¿entiendes? No es que nosotros somos escuales ni borregos, no, nosotros somos pueblo igualito que todos, ¿entiendes? Entonces, como pueblo, queremos que nos den una vivienda digna. Bueno, en la asamblea se quedó en un acuerdo que ellos van a corroborar la situación de cada una de las familias, ¿verdad? Porque aquí tenemos familias que están alquiladas y las están votando, que están arrimadas y, como el dicho dice, el arrimado a los terceros días quiere, ¿verdad? Entonces se quedó en ese acuerdo que el chico viene mañana a las 10 de la mañana a buscar el censo, porque aquí hay personas de tercera edad, hay algunos que tienen un familiar discapacitado y lo tienen por allá para no traerlo hasta acá, para no incomodar a esas personas, porque sabemos que esas personas son de cuidados especiales y, por lo tanto, están guerreando sus familiares por una vivienda digna para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vienen mañana por ese censo, ah, también habíamos personas, me incluyo, que somos damnificadas y que en el momento de cuando fuimos damnificados no hubo una masividad como hay ahorita y entonces fueron casos aislados y estamos inscritos en el SUBIS en espera de asignación de una vivienda. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya nos estamos organizando y acomodando el censo para entregárselos a ellos, para que ellos, con un grupo de voceros de nosotros y los entes competentes, vayan a hacer la infección, porque aquí no hay persona que tenga vivienda, aquí somos todos un colectivo que no tiene vivienda y que estamos en eso, porque se está dando como entender de que yo, estamos metiendo gente que sí tiene vivienda, no, en ningún momento. Ahora, después de que ellos tengan ese censo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, los pasos a seguir es que ellos van a ir casa por casa corroborando la situación de esas personas, para ir clasificando prioridades a esas personas. ¿Y por eso? Hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos en ese proceso, de verdad. ¿Ellos no le hicieron ninguna propuesta? Este, nos hicieron una protesta de la ley de política habitacional y sabemos que eso es algo erróneo, soy una persona que porta de un sueldo mínimo y por portadora de un sueldo mínimo lo único que tengo acceso es a 40 millones, con 40 millones no voy a comprar una vivienda. Ajá, 40 bolívares fuertes. 40 mil. 40 mil fuertes. Y la serie de papeles que te piden que nunca vas a terminar de saltar, ¿verdad? Tiene que ser terreno propio, tiene que ser edificación con una sola entrada independiente, tiene que tener plata banda porque no puede ser techo de zinc, porque techo de zinc para ellos, por muy bonita que esté, es un rancho. Entonces, ¿con eso cómo hacemos? Eso es una opción no viable. De verdad es una opción no viable. ¿Tú piensas que si la política habitacional fuera abierta y fuera una política habitacional con lógica, estuviera la gente aquí en este momento? No, estuviéramos aquí porque hubiera una organización más, ¿cómo le digo?, más compleja, fuera más accesible a la gente y la gente se organizara y fuera su ley de política habitacional. Tuviera que esperar un poco, pero tuvieran vivienda. ¿Tú piensas que la ley de política habitacional discrimina a la gente de los más bajos recursos? Sí, sí nos discrimina. ¿Para quién piensas tú que existe la ley de política habitacional? Para las personas que superan un sueldo de 3.000 bolívares fuertes. ¿Y la mayoría de las gente que no? Nosotros somos portadores de un sueldo mínimo, los que tenemos empleo. Y nosotros aquí no estamos pidiendo que se nos regalen las viviendas, aquí nosotros estamos pidiendo que nos den créditos habitacionales. Que si bueno, se nos cede el sitio para una cuestión de vivienda, no nos la regalen. Nosotros estamos dispuestos a pagar por cuotas accesibles las viviendas, pues. Eso es lo único que estamos buscando, más nada. ¿Y qué pasa con este sitio? ¿Cuál es la situación? Bueno, que este es un sitio del Estado, que supuestamente del gobierno y que hay un proyecto habitacional, pero que todavía no es para todavía, que es a largo plazo y que con la cuestión de los archivos que están aquí. ¿Esos archivos no se pueden trasladar? Eso se está proponiendo que trasladen los archivos, hasta los momentos ningún archivo ha sido tocado, ningún inmueble y nada por el estilo. ¿Qué piensan ustedes que es más importante? ¿La protección de los archivos o la protección de los seres humanos? La protección de los seres humanos. Prioridad total para los seres humanos. Y entonces, cuando ustedes vinieron acá y tomaron, hicieron esta toma, ¿cuál era el objetivo de ustedes? Obtener una vivienda digna para nuestras familias. Y no vamos a desmayar hasta tener eso. De verdad que no, porque ya nosotros hemos incurrido a todos los medios, donde los entes que competen a eso y no nos han hecho caso mismo. Me quedé sin casa, estaba alquilada, me fueron subiendo al alquiler, después la señora empezó a querer su casa, su casa. Yo soy madre y padre y con mi sueldo, comprenderán y entenderán que no tengo, no pude seguir pagando el alquiler. Mi mamá, al ver mi situación, me cedió el sitio donde ella tenía como estilo de un closet, donde guindaba su ropa y bromas, que me cabe la camita individual, la cesta, la ropa sucia, el televisor, ahí estoy con mis tres hijas. Claro, me sirvo de los servicios de la casa, tanto como cocina, el baño y esas cosas, pero estoy ahí arrimada. Y esa no es la vida que yo le quiero dar a mis hijas. ¿Y tienen tres hijos? Dos, tengo dos niñas. ¿Y duermen con ellos en el espacio? Duermo con mis hijas en, exactamente, en esa cama que yo le doy muchísimas gracias a mi mamá que me cedió ese espacio. Pero como todo, yo quiero brindarle una cómoda a mis hijas, que ellas tengan un espacio, que ellas puedan decir, esta es mi casa. Bueno, nada, como ustedes pueden ver, a nosotros nos dijeron que todo esto pertenecía, ¿verdad?, al patrimonio nacional del gobierno, ¿verdad? Yo creo y pienso que el presidente ignora todo este patrimonio nacional que según dijeron aquí, ¿verdad? Si vieran las bibliotecas como están, llenas de sucio, llenas de telaraña, de verdad, y eso no es una biblioteca con archivos, ¿verdad?, de los años 40, años 50, no es para que estuviesen aquí guardados desde hace tantos años. El patrimonio nacional, dice él, que eso se refiere a los tangibles e intangibles. Bueno, como ustedes pueden ver, miren esto, tangible, intangibles, no sé a qué él se refirió con todo eso. Esto es tangible. Esto es tangible. Y lo que ustedes quieren hasta los momentos es intangible. Claro que sí. Lo que ustedes quieren es que se vuelva tangible, que puedan tener sus casas. Esto es lo tangible. Sí, señor, tengamos casas dignas para nuestros hijos, tengamos un futuro de verdad digno para ellos, que de verdad lo que no queremos es ningún niño en la calle que duerma, que se echa a perder, pues, en las drogas, que roben, porque de verdad esa no es la idea. La idea es que ayudemos a todas estas familias, con muchos niños que hay en la calle, que estén aquí con nosotros, en todos los hogares, en todas las familias. Ayudar a todos los niños que están en la calle, todos los niños que no tienen vivienda, que estén en buenas condiciones toditos.